Cualificar clientes y como seguimos aprendiendo dentro de la agencia, lo vemos en el videoblog, así que acompáñame. Negocios en Digital 835. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de negocios y ya saben, los viernes hablamos del videoblog de Katia, Katia como sea, dentro de la agencia, que ya no es una agencia de marketing, es una agencia de negocios. Porque, bueno, hemos girado, si les he comentado, estamos trabajando muy duro todos estos meses, desde octubre, noviembre, diciembre, esperamos ya lanzarlo en enero, pues todo este nuevo aparataje que estamos lanzando, donde el giro de negocio es súper importante, esta estrategia que estamos trabajando, que nos estamos capacitando. Y, pues bueno, antes de avanzar, ya saben, si tienen dudas, comentarios, katiaman.com slash contactar, nos va a servir para que ustedes se contacten con nosotros. Si nos quieren seguir en las diferentes redes sociales, katiaman.com slash Facebook, katiaman.com slash YouTube, katiaman.com slash LinkedIn, la red social en la que ustedes nos quieran encontrar así de fácil, ¿no? Así que, pues bueno, ¿qué tuvimos en esta semana? Estuvimos en la cuarta sesión de Closer de Ventas, impactante, pero es que Dios, como bien decían los mentores, la semana les va a pasar como de dos días. Y es que así me pasa. Estoy con dos mentorías al mismo tiempo y estoy que a full con el tiempo, ¿no? Tanto la de Closer como la de justamente la que va a ser nuestro core business nuevamente, que es la implementación de este sistema de negocios, de leads o de oportunidades de negocio, leads calificados dentro de LinkedIn, pero de manera constante y recurrente. ¿Cómo hacerlo? Pues de eso nos estamos capacitando al 100% para dar esta y enseñar esto a las empresas, empresas, sobre todo de tecnología, que es lo que más nos encanta. Pero bueno, esto no quita que si es que hay alguna otra empresa que lo necesite, pues lo podemos impartir. Así que, bueno, rapidito, ¿qué vemos en la cuarta sesión? Me encantó implementar las bases y la condición en una llamada, porque lo que uno a veces no puede ni imaginar es que a través de una llamada tú puedes cerrar ventas de alto nivel, ¿no? Tomar buenas decisiones sobre la conversación, buenas notas, perdón, es decir, todo tienes que ir escribiendo, ¿sí? Como para luego estar indagando porque vas capturando algunos insights de lo que te dice tu cliente, ¿no? Cualificar a los potenciales clientes, esto me parece súper importante porque, claro, nosotros estamos aquí para ayudar, pero no todos están en este o están predispuestos o listos para ser ayudados. Entonces, para cualificar a los potenciales clientes tienes necesidades, dinero, tiempo y, bueno, si la persona está en la toma de decisión. Y otra cosa que me pareció un truco súper lindo, tenemos un truco, un hack, como quiera llamarlo, ¿no? Es deshacerte de los humos y los espejos en una llamada. Entonces, bueno, cuando alguien está como muy intenso o que te quiere controlar la conversación, pues él, ah, pues no lo sé, una pregunta así donde te, como ellos dicen los españoles, muy puñetero, ¿no? Bueno, este, y luego hacer rápido una pregunta de redirección, pero esto hay que hacerlo ya cuando lo manejas bien y hacerlo de manera muy inteligente y elegante, ¿sí? Luego, en la otra mentoría de la sistema de captación de leads que les comentaba, bueno, ya hemos pasado por la fase de estrategia, que esto nos ha llevado tiempo y seguimos puliendo, ¿no es cierto? El objetivo, nuestra propuesta de valor, el avatar, el mensaje central de comunicación y ahora estamos revisando, pues, a detalle, pero al detalle, al milímetro, lo que significa un perfil de profesional en LinkedIn y cómo aplicas la estrategia, ¿sí? Haciendo que, pues, esta página web sea, este perfil sea como tu página web, como una landing, bello, una página de aterrizaje. Valiosísimo, muy, muy valioso. Y esto, para quienes quieran saber más, pues, ya saben, nosotros vamos a, es que estamos trabajando en nuestro, nuestra página de venta de estrategia. Seguimos puliéndole y, de hecho, también estamos por, estamos cambiando la home con el equipo. Estamos revisando eso y también la página de venta, como les decía, de las mentorías para empresas. VIP, online, en vivo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Dentro de la recesión de las entrevistas del podcast, hemos hecho tres seres humanos maravillosos, profesionales de alto nivel, realmente que nos contenta. Tenemos a Danilo González, que es desde Costa Rica. Él es un HubSpot Diamond Partner y, pues, nos hablaba sobre las certificaciones de HubSpot. Muy, muy valioso. Esto va a salir ya la próxima semana. También se repite la visita al podcast Miriam Núñez, ella es agente comercial asesora fiscal en USA, ¿sí? Y, pues, con quien hablamos sobre las tarjetas de crédito en USA, ¿no? ¿Cuándo usarlas? ¿Cuáles son los beneficios? Nos dio unos tips, unos Hubs, que no se pueden perder esa entrevista. Y Ramiro Castillo, también un amigo de la casa. Él está en Technology y de Transformation Digital. Bueno, él es un experto en transformación digital. Es una persona muy, muy amiga de acá del podcast. Y nos habla sobre las prácticas del negocio para productos digitales. Estas tres entrevistas hemos hecho esta semana. También hemos hecho un informe ejecutivo a uno de los clientes. Y ya terminando nuestros servicios de sponsor dentro del podcast. Y también de la generación de negocios en LinkedIn. Estuvieron muy, muy contentos. Un feedback, feedback muy, muy positivo. Realmente muy contentos. Y, bueno, también estamos haciendo algunas campañas publicitarias para unos aliados estratégicos. Así que, pues, bueno. Con esto nos quedamos una semana intensa realmente. Y yo creo que el lunes también es hasta feriado. No sé. Pero, bueno, nosotros vamos a estar aquí, al pie del cañón, trabajando. Pero, bueno, es viernes. Así que descansar, ya saben. Pueden desconectar también. A compartir con su familia. Salgan con ellos. Salgan a la naturaleza. Hagan otras actividades. O, por último, si quieren estar echados en la cama viendo alguna serie con su familia, también es muy bueno, ¿no? O haciendo deporte. En fin, lo que cada cual quiera. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.